Qué coraje da, ¿no? Vais a ver, mirad, morón Aquí estoy yo, ¿no? Vais a ver cómo Se empieza como acumulado O ha creado, no sé, y ahora desde Morón mismo Lo revienta Eso parece, esa sensación me ha dado Vale, le doy Mira Vale, lo va acumulando Acumulando, que es lo que he dicho En el otro vídeo y ahora ya está Expandiendo, sí, a ver Las interferometrías que he grabado Antes iban para allá Eso es lo que he dicho, que estaba Tornulado Y ahora empieza a abrirse Y empieza para allá Para allá y para acá, ¿veis? Desde Morón Que lo hacen desde Desde mi propio club Me han vuelto a hackear club O lo hacen desde las antenas De aquí O lo hacen desde la base De aquí O hay un aparato Es que fijaros Cómo se abre Primero Están manteniendo Esto aquí el hueco Pero bueno, vale Crea, lo empujan Y ya se va extendiendo Lo van extendiendo Vamos a verlo bien Ahí es cuando Empiezan a abrirlo Y se ven las ondas ¿Veis? Para allá Que son las interferometrías Que he grabado antes Y... Pero además se ven para Todos los sitios Claro ¿Veis? Marcha atrás Marcha adelante Marcha atrás Morón Vamos a marcarlo Más atrás Marcha adelante Y ahora para atrás ¿Lo veis? ¿Desde Morón mismo o qué? Fijaros el hueco, ¿eh? El puto punto ¿Dónde está? En el centro Os dais pues, ¿no? Espérate, lo vamos a poner ¿Veis, coño? Es que ha salido de aquí ¿Veis? Esas nubes más altas ya Más empujadas para arriba Incluso Aquí hay un barrio, ¿veis? Hace 100 para acá ¿Veis? Y se lo lleva Va, pues puede ser que sea Mira, 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 mira Vamos a ver Lo tenéis que ver como una especie de niebla Todo esto Para visualizarlo Y va a venir desde aquí Y se abre Mira Mira, mira Ahora va para la derecha Para la derecha Ahora va a ir para la izquierda Para la izquierda Mi zona Y sigue Atraviesa mi zona Para la izquierda ¿Lo comprendéis? Vais a ver como una especie de niebla ¿Por qué la niebla? Porque es el pulso grande que sea Que es el que ha transmutado Esas nubes a dor Que es la niebla que se va a ver aquí Alrededor Toda esta zona así Y se ve como la niebla viene por aquí O sea, la onda viene por aquí Y aquí Se abre Y ya Y ya da esa sensación No, es que desde aquí Tiran para allá Y con la onda que viene para allá Bueno, tirarán para allá Y tirarán para acá Porque un radar así Tendrá que ser circular Algo que emita A todos lados No emita solo a una zona Entonces Fijaros la niebla La especie de niebla Además se va a ver por aquí Porque va transmutando La